Música Fernay Silva Hidrobo creció en Santander de Quilichao, Cauca. Es contador público, graduado de la Universidad del Cauca. Es especialista en innovación y gestión de ciudades inteligentes de la Universidad Externado de Colombia y en administración hospitalaria de la Escuela de Administración de Negocios EAN fue candidato a la alcaldía de Popayán en 2019 por la Alianza Social Independiente y en las elecciones pasadas fue precandidato a la gobernación del Cauca. Actualmente es senador de la República y miembro de las Comisiones Séptima y la Comisión de Ordenamiento Territorial. Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con él sobre las razones que complican el desarrollo de ciudades inteligentes en Colombia. Su proyecto para mejorar las condiciones de vida en los asentamientos irregulares en entornos urbanos y nos explicó cómo actualmente se está realizando una gran inversión en las regiones apartadas de Colombia. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Ferney Silva. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo a todos los que nos ven y muy contento de estar acá. Senador, usted lleva tres meses dentro del Legislativo. ¿Cuáles son los principales proyectos y cuál es su apuesta de país dentro del Congreso de la República? Yo creo, Sebastián, esa es una pregunta bastante amplia, bastante compleja, pero también sustancial. Nosotros estamos convencidos que hacemos parte de un propósito sobre el cual la gente votó. La gente votó por unos cambios, unas transformaciones, unas reformas. Hacemos parte de ese ejercicio y sobre ese sendero vamos a caminar. Por eso la reforma pensionada, la reforma laboral, la reforma a la salud, el Estatuto Único de Educación, hacen parte de ese recorrido que nosotros vamos a seguir acompañando fuera de las iniciativas propias que esperamos radicar el 20 de julio de este año. Senador, vamos a hablar justamente de eso. En estos dos años del pacto histórico, como partido de gobierno y de la presidencia del presidente Gustavo Petro, ¿qué es lo que usted más destaca? Yo creo que hay aspectos fundamentales sobre los cuales nosotros podemos decir que hay unos espacios sobre los cuales se está trabajando. Uno de ellos, por ejemplo, es la visión de trabajar directamente con organizaciones sociales, con juntas de acción comunal, con consejos comunitarios, con resguardos indígenas, es decir, directamente con la gente que tiene sus problemáticas, pero también reconociendo que esa gente que tiene sus problemáticas sabe cuál es su mejor forma de solucionar sus problemas, o sea, tienen respuestas. Yo creo que es una manera diferente de administrar. Hay reformas que se han hecho, como la reforma tributaria, una reforma mucho más justa y mucho más equitativa, temas como un plan de desarrollo ambicioso con las regiones. Desde el punto de vista electoral, la mayoría de la gente prefiere hacer grandes inversiones en las grandes ciudades porque les renta más electoralmente. Este es un gobierno que lleva la inversión a aquellas regiones apartadas, a aquellos lugares que se han mirado con indiferencia durante muchísimos años, y eso hace que la mirada de este gobierno sea totalmente diferente y que creemos nosotros que ese es el camino que se debe hacer. Por ejemplo, yo vengo de una región y de un departamento que ha sufrido la violencia, la indiferencia y el abandono, y municipios como López de Micay, Timbiquí, Huapi, en la Costa Pacífica, son municipios totalmente rezagados. Hoy hay grandes inversiones en esos rincones de nuestro país, que solamente es posible cuando se mira en su integralidad el desarrollo de nuestro país. Ya hablamos de lo nacional, entonces ahora hablemos de su región, del Cauca. ¿Cuáles son las principales problemáticas que existen en el Cauca y cuál es la apuesta de gobierno para solucionar allí, en este departamento tan importante para el país? El Cauca, a pesar de haber tenido más de 17 presidentes de la República, el Cauca es una región que ha sido tratada con indiferencia y abandono. La violencia hace parte de su vida cotidiana desafortunadamente, temas como la minería ilegal, cultivos de uso ilícito, grupos al margen de la ley, y otro tipo de piratería que se da tanto en la Costa Pacífica como en el interior, hace de nuestra región desafortunadamente una región golpeada por la violencia. Este es un acumulado de muchísimas décadas, no corresponde a ningún periodo en particular, es acumulado de muchas décadas y que ha tenido como resultado una región abandonada. Afuera de eso tenemos una complejización interesante, pero que también hay que reconocer que de una u otra manera permite tener diferencias entre los grupos étnicos de negros, indígenas y también de sectores campesinos, que también dificulta a veces ese relacionamiento. Este gobierno ha hecho una apuesta en el plan de desarrollo, yo creo que es por primera vez para nuestro departamento, en el plan de desarrollo se ha mirado con mucha generosidad la ayuda y la capacidad de dar soluciones a la región. Por ejemplo, en el plan de desarrollo está la construcción del hospital de segundo nivel en Guapi, sería el hospital más importante entre la Costa Pacífica y beneficiaría siete, ocho municipios totalmente abandonados en el sector de la salud. Lo mismo la recuperación del hospital de Santander de Quilichava en segundo nivel, la creación del hospital de segundo nivel del Bordo, la Universidad del Macizo que va a ser la Universidad de los Campesinos de Colombia, se va a hacer ahí en La Vega, también la iniciación de la universidad en el municipio de Suárez, donde es nuestra vicepresidenta, y la doble calzada que es la mayor inversión de una concesión vial en Colombia, que son casi 15.5 billones de pesos, que está entre Popayán, Timbío, El Estanquillo, Chachagüí, una inversión que se está reestructurando debido a que se cayeron unos puntos de la reforma tributaria, pero que para nosotros es supremamente importante, porque desarrollaría no solamente el sur del país, sino específicamente en nuestra región. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Ferney Silva. Senador, hablemos de esos proyectos que nos hablaban en el primer bloque que va a radicar para este 20 de julio. ¿Cuál puede ser un adelanto de estos proyectos para Congreso y Sociedad? Bueno, uno de ellos tiene que ver con los asentamientos irregulares en las partes urbanas. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Popayán y otras ciudades del país tienen unos cordones de asentamientos urbanos que no tienen las condiciones para una vida digna. Carecen de vías, alcandarillados y todo. Las normas actualmente tratan de normalizar o regularizar, o mejor decirlo, integrar esos barrios o esos asentamientos a la vida administrativa de los municipios. Pero la norma como está diseñada, solamente el 5% en el mejor de los casos se pueden regularizar o normalizar. Es decir, existe una ley, una norma que no permite que se mejoren las condiciones de vida de muchísima gente, es que por los procesos migratorios originados de la violencia, mejores posibilidades de trabajo, de salud, de educación, se desplazan a los cascos urbanos de las grandes ciudades. Es decir, existe una norma que no plasma la realidad, ni crea la situación ni las circunstancias para que esas se puedan reintegrar a la vida administrativa de un municipio. Y si no se hace, pues no tienen los elementos o no pueden hacer las inversiones para pavimentar, para colocar acueductos, para colocar andenes, para formalizar o tener escuelas y colegios, los centros de salud. Creemos nosotros que si modificamos la norma y permitimos una mayor moderación y una interpretación más clara con la realidad que están viviendo los ciudadanos, podemos sacar adelante la normalización y la regularización. Entre otras cosas, Sebastián, usted sabe que su entorno condiciona, de una u otra manera condiciona su comportamiento. Es decir, el entorno condiciona los comportamientos. Si usted vive en un lugar agradable, un lugar donde pueda tener agua, alcantarillado, sus vías pavimentadas, es muy diferente a aquellas personas que tienen limitaciones para el transporte, para acceder al colegio, para ir a un centro de salud, porque no tienen los servicios públicos, porque no pasa el transporte público. Eso condiciona los comportamientos de la gente y crea, entre otras cosas, resentimiento en la sociedad. Lo que buscamos es generar la realidad conforme a la norma, porque creo que ya hay un divorcio en este momento. Claro, cuando la gente tiene estos servicios que usted dice, pues entonces facilita su vida, facilita su día a día. Cuando hay que buscar el agua, cuando hay que buscar el transporte, cuando todo esto es más complejo, pues las personas no tienen las mismas oportunidades que tienen las personas que no tienen ese problema en su día a día. Entonces esto es una muy buena solución, senador. Aparte de eso, usted tiene preocupaciones con el tema de la formalización laboral con el personal sanitario. ¿Qué proyectos va a proponer en ese sentido para mejorar sus condiciones? Creo que vamos en la misma línea que viene en el proyecto de la reforma a la salud. La gente en la época de la pandemia, en época de dificultades sanitarias, salen a colocar los videos, aplaudir a las personas, a los diferentes actores de salud, pero a la hora de garantizar la estabilidad laboral, el respeto por su trabajo, no existe ningún tipo de condición, o mejor dicho, ninguna posibilidad real de ayudarlos. Nosotros estamos y creemos que es muy importante pasar de los buenos mensajes, de los aplausos, de los abrazos a los enfermeros, camilleros, a los médicos y pasar a la formalización que les dé estabilidad laboral, entre otras cosas, porque para nadie es un secreto que muchísimas entidades del Estado, especialmente las heces, que son gerenciadas, se convierten en fortines políticos y colocan a los trabajadores de la salud al menester de ellos, al que acerque ellos. Entonces, la idea de la formalización es el respeto por su actividad laboral, entre otras cosas, es una de las actividades con mayor riesgo que tiene actividad alguna desde el punto de vista del trabajo, y es garantizarles a ellos estabilidad, seguridad y sobre todo el respeto que se merecen en una labor tan difícil y tan riesgosa. Las personas que hacen todo este acompañamiento de higiene de estos espacios, ¿están integrados dentro de la propuesta? Claro que sí, yo creo que ese es el respeto de toda la labor sanitaria, no es lo mismo, y además dentro de los requisitos para desempeñar los temas sanitarios en las instituciones de salud y lo demás, se requieren unos cursos, unas capacitaciones especiales, ese mismo tratamiento tiene que llegar a toda la formación y a la formalización de todos los actores de la salud. Senador, usted es especialista en innovación y gestión de ciudades inteligentes, ¿qué es una ciudad inteligente? Y en Colombia, ¿hay alguna ciudad que se pueda considerar inteligente o con proyección de ser inteligente en el corto plazo? Una ciudad inteligente es una ciudad que busca satisfacer las necesidades de sus ciudadanos con base a la tecnología, pero no solamente ella, no solamente eso, sino que busca que el ciudadano se sienta a corte en tamaño, dimensión, centralidad, acorde a las nuevas necesidades que requieren las ciudades. Entonces, estamos hablando de una ciudad que sea acorde a los ciudadanos, a las necesidades de los ciudadanos, pero apoyadas en la parte tecnológica y en la parte de innovación. ¿Qué ciudades pueden y están en curso de eso? Medellín, yo creo que nos falta todavía muchísimo, una ciudad inteligente, por ejemplo, maneja lo que es los megadatos, es decir, gran cantidad de información. El Big Data. El Big Data. La gran cantidad de información es lo que tiene que ver con el número de usuarios en determinado sector, la disponibilidad de servicios públicos o la disponibilidad del transporte público en determinados horarios y sectores, los semáforos inteligentes, la revisión y constante monitoreo de la contaminación, del ruido y demás. Entonces, estos tipos de datos empiezan a generar respuestas y soluciones que permitan al ciudadano vivir una mayor tranquilidad y con una mejor dignidad. No tenemos una ciudad, diría yo, en este momento con esas características, pero creo que la más cercana es la ciudad de Medellín. Creo que es un camino que tenemos que recorrer. Siempre me ha parecido curioso, Sebastián, que nosotros en nuestro país no tengamos semáforos inteligentes. Me parece que es lo mínimo que tenemos que tener, una regulación a través de una inteligencia artificial o simplemente a través de sensores nos permite a nosotros descongestionar. Aún no la tenemos y ya estamos en el 2024 y vamos para la tercera década de este siglo. ¿Por qué nos es tan difícil atrevernos a innovar en las ciudades y en la gestión pública con el tema de la tecnología? En este caso, la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes. ¿Qué pasa? ¿Es la burocracia la que tal vez no permite que fluyan estos procesos? ¿O la voluntad política? Yo creo que ahí de todo un poco, pero quiero decirles algo. La administración pública es muy temerosa de realizar cambios con innovación a través de la gestión y la tecnología porque son sancionados por acción o por omisión. Es decir, los funcionarios públicos no se atreven a desarrollar ciertas nuevas rutas de solución porque por acción o por omisión, esa es una parte. Lo segundo es porque realmente no tenemos los laboratorios ni la investigación pertinente para desarrollar ese tipo de tecnologías o de soluciones. Es decir, simplemente tenemos la idea, pero no tenemos cómo probarlas. Lo que hablamos nosotros de laboratorios o prototipos para desarrollar una política, todavía no están nuestros laboratorios avanzados referente a ese tema. hay y se está fortaleciendo y vamos en ese camino. Y lo tercero, los liderazgos, especialmente en la administración pública, son liderazgos en la mayoría de los casos temporales, por periodo, lo que no permite heredar las experiencias de vivencias pasadas para poder desarrollar y aprender de ellas. Entonces, los gerentes son cambiados en un periodo de dos, tres o cuatro años, a veces menos. Entonces, no les permite aprender en el camino y consolidar a través de esa experiencia resultados más positivos. Aprovecho su experiencia y su conocimiento a propósito de este tema y quiero saber su opinión sobre el metro de Bogotá. ¿El metro de Bogotá, como quedó ya aprobado, es un metro que va a ser funcional o definitivamente es un error craso y se necesitaba el metro subterráneo? Las grandes ciudades y el desarrollo de las ciudades utilizan el metro subterráneo. Hay trenes en París, en Moscú, en otras partes, el mismo Quito, la experiencia más cercana, donde el tren debería ser subterráneo para la utilización del espacio y de esparcimiento y también para que mejore la calidad de vida en referente al ruido y otros aspectos. Creo que la decisión no es la que necesita el país. Es una controversia que está retrasando el desarrollo de la ciudad de Bogotá. Pensamos que hay que avanzar, pero creo que la ruta sería el más costoso, más demorada un poco, pero es la ruta a mediano o a largo plazo que necesita Bogotá. Es el tren subterráneo. Creemos nosotros que ese es el camino que han hecho las grandes ciudades. Hay muy buenas experiencias, pero bueno, cada momento en que tenemos esa controversia, retrasamos el desarrollo de la ciudad. Bueno, senador, pues muy interesante su visión de país. Usted para el 2026, ¿qué propósito tiene? Ya con su llegada aquí en el Congreso de la República, no estuvo los cuatro años, pero va a estar un poco más de dos años. ¿Qué quiere lograr de aquí a ese momento, a ese 20 de julio del 2026? Yo creo que los espacios, como en todos los aspectos de la vida, son pasajeros. Lo que debemos dejar es semillas, sembrar algo que contribuya en el futuro a que pueda ser cosechado. Y en eso nosotros queremos dejar unas reformas, ayudar en unas reformas, también ayudar y colocar unas iniciativas propias que beneficien a la mayoría de los ciudadanos, pero que se encuentren con respuestas y soluciones a las realidades, porque a veces creo que hay un divorcio, como lo dije anteriormente, entre las normas y lo que vive la gente en la calle. Queremos contribuir en eso y queremos indudablemente proyectarnos en un futuro para poder seguir en el proyecto del Senado y tener y continuar con esas respuestas que requiere en la región que yo represento, que es el suroccidente colombiano, específicamente el Cauca. Bueno, senador, pues muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad y por su paciencia con todas estas inclemencias que sufrimos grabando esta entrevista. Sebastián, el agua es muy bueno que llegue, ya nos van a quitar el racionamiento acá en Bogotá. Entonces, que nos hayamos mojado un poquito también hace parte de eso bueno que trae el agua. Es importante también para refrescar el chingaza, por ejemplo, y volver a llenarlo un poco. Sí, sí, así es. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.